Hola a todos, ¿cómo estás? Sí, es que alguien está bien. Se ve chistoso. Se ve chistosísimo porque yo le llego y hago así. Y cuando veo que tú estás con tu mamá. Ok, les quiero contar que mi papá no tiene su celular hoy y él muere por su celular, se la pasa pegado 24-7 a su celular entonces ahorita está como interactuando con su familia y esto no es normal para él. Entonces no sabe qué hacer. Empieza a decirme, ¿hablamos o no? Ok, sí, como lo pueden ver, está cómodo, no sabe qué hacer, no se halla pero bueno, todo va a estar bien, vas a sobrevivir. Yo quiero que me prestes tú, al menos tu Instagram. Y él me dice, ¿ay, miramos tu Instagram? Y yo, ¿no? Ay, mami, ¿qué tal, ah? Terrible. Estamos las dos de celular como patético. Bueno, les cuento que voy a entrar a que me quiten las cordales. Tengo las cuatro cordales y me las van a sacar. Tengo nervios, tengo miedo. Pero bueno, aquí están mis papás para acompañarme. Y ya ahorita llego y lo primero que hago es pues cambiarme. Y ya, Dios mío, tengo nervios. Mientras te operan, ¿me prestas tu celular? No. No, en serio, no. No, te lo voy a prestar. Te lo guardo. No. Y que les iba a decir, me van a poner solamente anestesia local. Entonces, más o menos, yo no siento nada en la boca, pero estoy despierta. Pero bueno, creo que eso no va a ser un problema porque yo tengo muchísimos sueños. Siempre tengo sueños. Entonces, yo le voy a decir doctor, no se preocupe, no me duerma, que yo me duermo sola. Pero igual tengo miedo de sentir algo. Pero es que la niña sí tenía algo como de... ¿Cómo es que se llaman los... Sí, la niña tiene algo de cavernícola todavía porque miren esta salvajada de dientes. Qué cosa tan brutal. Mamita, tú no has evolucionado. Oh, por Dios, ya me inflamé. ¿O soy así? No, si estoy inflamada. ¿O yo si así cachetona? No, tampoco. Yo me siento rara. Tienes que morder bien duras esas vasitas. Sí, mejor no hablas y no te... Apreta, apretad uno de las vasas para que te... Les cuento que ya salí y el doctor me dijo que tenía muelas de cavernícola. ¿Me tiraste? Sí, fue mi mamá. Como raro ella con sus comentarios. Y me está doliendo un poquito. Pues no me estaba doliendo. O sea, no, en realidad la cirugía no me dolió. Pero era más como la impresión por la presión que me hacía. Y porque a mí se me descuadra la mandíbula. Yo tengo problemas de mandíbula. Entonces, cuando me hacía mucha presión, yo le decía, doctor, me la va a mandar la mandíbula para otro lado. Y él me decía, tranquilo, yo te la cuadro. Y yo, no, es que no quiero que me la descuadre. Entonces, eso era lo que me tenía nerviosa. Muestra las fotos. Ay, ustedes vieron igual las cordales. Y ahorita sí estoy empezando a sentir dolor. Se me está yendo la anestesia. Pero bueno. Uy, Dios mío, qué. Dios, ahí se fue hasta. Dios, o sea, ahí está en silla. Claro. Dios, qué asco. Yo creo que con unos carácteres enormes. Pero bueno. Yo creo que voy a borrar eso de mí. Ya me estoy empezando a hinchar. Mándalo al grupo de la familia. Yo quiero tener listas de esas fotos. Le dije al doctor que quería las muelas. Y me dijo, ¿en serio? Yo, claro, se lo quiero mostrar a todos mis amigos. Pero bueno. Ya vamos a la casa. Y les hago un adelanto allá. Oye, Javier, le preguntaste a Paula, ¿dónde está? Desde mi boca, que no puedo mover. Yo no tengo celular. No tienes que preguntar. Bueno, un adelanto. No puedo todavía ver toda esta parte. Literalmente no puedo. Ya me está oliendo un poquito. Como que la anestesia ya se está yendo. Pero creo que todo va bien. Lo importante es que no me dé una muerlejia. Entonces estoy aquí pues intentando mantenerme con la cabeza vertical. Y ya, eso les cuento. Si estoy hinchada, sí. Creo que ya esta parte se me empezó a hinchar. Esta no tanto. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Ay, Dios mío. Y Dios mío ni siquiera me quiere dejar ver series ni televisión. Fue como descansa y yo como. Pero bueno, me voy a poner hielito y voy a intentar dormir. Hola, un adelanto. Aquí estoy con el hielo. Tomé una siesta como de, no sé, dos, tres horas. Y miremos a ver si estoy hinchada. Creo que sigue siendo esta parte. Uy, sí. Acá siento. El doctor también me dijo que por lo blanca lo mejor me iba a salir un morado. Pero sí, creo que este señor me está hinchando más que este. Igual pues yo soy cachetoncita. Entonces como que lo que sí me está abriendo mucho es la mandíbula. Eso me preocupa. Porque pues claro, la anestesia estaba bien. Ah, pero ahorita estoy intentando abrir y me dolió mucho. Entonces no sé si el doctor como va a hacer mucha presión. ¿Me descuadro algo? Cualquier cosa que responda. Pero no. Yo me la siento bien. El problema es que yo estoy pasando mucha sangre. Entonces no sé si es que esté teniendo un hemorragio. O sea, uno como sabe que la tiene A. Porque pues yo estoy pasando salida constantemente. Entonces pues no es que se me vaya a llenar la boca de sangre. Pero pues sí siento que estoy como pasando y pasando y pasando. Entonces no sé. Ahorita necesito que mi mamá llegue y me revise. Ustedes saben, las mamás lo saben todo. Entonces ella me dirá. Y me voy a echarle los labios porque tengo como una mezcla de sangre y resequedad. Y me partí. O sea, como que se me partieron un poquito cuando me estaban como abriendo y todo eso. Entonces sí, eso les cuento. Voy a seguir aquí acostadita con la mejor enfermera de todas que es Dani. Ven y saluda. ¿Te ves divina con este peinado? No sé qué te hiciste, pero te ves divina. Es un bollito. Ven, ¿te puedo mostrar? Miren, se ve súper linda. Es un bollito. Pero te ves súper linda. Me encanta. Necesito que me traigas jugo. Aprovechando que está acá. El de manzana, porfa, pero con mucho hielo y un pitillo. Pero sí, eso les cuento. Mis papas tuvieron que salir a una reunión. Y ahorita vienen. Van a traer paletas. Porque compré unas paletas, pero... Pero las compré con fruta. Entonces no quiero que me quede alguna pepita por ahí en las heridas. Ahí me va a hacer que un arroz. No sé si ya se los había contado. Pero ya él se la sacaron y me va a hacer toda. Y me acuerdo que yo no seguí la dieta líquida y comí arroz. Y el cirujano le tocó sacarme el arroz de la herida y yo... ¡Mami, qué asco! Otro adelanto. Ya son las 10 de la noche. Y no sé si pueden ver, pero... Me hinché terrible en este lado. Ya me estoy poniendo hielo. Bueno, llevo hartísimo tiempo poniéndome hielo, pero pues igual esto se me hinchó. Estoy como rojita y es con los morados. Y este lado creo que está como normal. O sea, yo lo siento muy normal. ¿No? Es esto el que está como... ¡BAM! Pero bueno, me siento bien. No me está doliendo. Es más como incómodo. Vamos a abrir la boca y todo eso. Es como... ¡Au! Pero de resto todo súper, súper me siento. Y creo que todo es por la comida. No sé, a mí la comida me recarga, me anima, me todo. Me comí puré de papa y eso literalmente... O sea, es que de chiquita esa era como mi comida favorita. Siempre mi mamá nos hacía carne molida, arroz y puré de papa y lo mezclamos todo y hacíamos una torta. Y bueno, en el caso, yo amaba esa comida. Entonces esa como que se convirtió en mi comida enferma. Entonces cada vez que estoy enferma y como que me tengo que mejorar, me quiero... Porque quiero estar bien, como eso. Pero pues carne molida y arroz no son una opción. Bueno, último adelanto del día. Parezco un monstruo. Y me duele todo esto. Y toco y es duro. O sea, me preocupa mucho. Pero bueno. Ya como pueden ver, me desmaquiché. Y creo que ya me voy a dormir. Voy a hablar un ratito con Mateo. Pero es que mi internet está terrible. Y ya nos vamos a ir a dormir. Es muy chistoso porque... O sea, ustedes saben, yo tengo una relación a distancia. Y hay veces que dormimos juntos. O sea, como... Él en FaceTime y yo en mi FaceTime. Y yo sé que cualquier persona va a decir como... What the fuck? O sea, es muy raro. Pero no. No sé, a mí me encanta. Soy como... Mentiras. No, no ronco. Y él tampoco. Pero igual no sé como saber que él está ahí. Como que en el momento puedo decir como... Ay, no tengo sueño. Y él como... Yo sí. O sea, es chévere. Pero... Pero sí creo que hoy vamos a dormir junticos. Pues a través de FaceTime. Entonces, buenas noches. Este vlog sigue mañana. Buenos días. Hoy me levanté peor. Miren, Dios mío, esto. Quiero llorar. Este lado está cero inflamado. O sea, me toco y ni siquiera me duele. Pero este no lo puedo tocar. No lo puedo mirar. Porque ya solito está como... No sé qué hacer. Ahorita viene un amigo a ayudarme con un trabajo. Y lo voy a recibir como... Hola. Un, dos, tres, por María. Le que está detrás del huevo. ¿Qué hago? Ah, es que no puedo hablar bien. Me duele hablar. No puedo sonreír. Ajá. Ay, ay, ay. Ay, entonces se ve mi huequito. Pero bueno. Este es mi adelanto. Para que se rían un poquito de mi cara. Y aquí estoy en mi computador. Estoy adelantando trabajos. Estoy editando y... Y sí, aprovechar. Ay, ay, ay. Pensé que no me iba a hinchar. ¿Listas para ver cómo estoy? Uno, dos, tres. Miren esto. Sando Jesucristo. Ya vengo, me están llamando. Último adelanto. Sigo súper hinchada. Llamaba a acostar a dormir. Mira, ahorita vino un amigo. Estaba haciendo un trabajo. Me atoré. Y pues, imagínense yo así. Y yo era como... Pero... O sea, con esta mano. Y yo era como... Pero... O sea, en serio, duele mucho. Nada más que mis papás eran como... Bueno, ¿qué quieren comer? Pizza, les pedo pizza. Pedían pizza, pero para él. Y yo... Luego era como... Sanduchito con papitas de paquete. Y yo como... Es en serio. Y a mí me daban como... Tome su puré de papa. Pero yo creo que ya mañana voy a empezar a comer mac and cheese. Mi mamá no me ha querido dar mac and cheese. Porque dice que... Que no, porque eso se mastica y que la pasta y de pronto se me mete en la herida. Pero obviamente eso no pasa. Entonces ya mañana como eso. Y... Rezar para que esto me baje. Quiero ir a la universidad. Bueno, no es que tenga así muchas ganas, pero me toque ir a la universidad. O me va a tocar ponerme como una bufanda y... Un par de montañas. Pero bueno, ya me despido. Les mando un beso enorme. Espero que... Que se hayan burlado bastante de mi cara. Y en el próximo vlog les prometo que ya estaré normal. Entonces sí. Pongan deditos arriba. Si les gustó este video. Pongan en los comentarios si ustedes ya les quitaron los cordales. Y... Un beso enorme y que estén muy bien. Chao. Chao.